A sus 19 años, Brenda Segura ha desarrollado habilidades para la música que desconocía tener. Además del estudio y salir con sus amigas, la joven encuentra diversión y entretenimiento mediante melodías que disfruta al tocar el violín. Ella encontró en el Centro Regional de Cultura de Ecatepec, José María Morelos y Pavón, un espacio para explotar su talento. Me gusta porque me desestreso, me sirve para hacer cuentas, las notas musicales sirven mucho para la habilidad matemática, entonces también me relaja y me gusta mucho la música. Es a través de talleres como niños y jóvenes de entre 9 y 20 años aprovechan el tiempo de manera recreativa y a la vez logran poner en práctica sus aptitudes artísticas para expresarse a través de un instrumento. Nuestros talleres artístico-culturales tenemos más de 30. Son espacios de arte y cultura en donde las familias de nuestro municipio y de los alrededores pueden traer a sus hijos y a ellos mismos las personas adultas para que se inicien en las bellas artes. El Centro Regional abre sus puertas para tomar la clase de violín impartida por el profesor Elías Cisneros, quien cada tres meses realiza presentaciones al público en el patio del recinto para la evaluación de los alumnos. Yo les enseño a leer las notas musicales, la ubicación de cómo tomar el violín para poder ejecutarlo. El violín es la elegancia, la elegancia para poder interpretar algún tema musical. La mejor satisfacción es de que el alumno aprenda de lo que uno le enseña. Te invitamos a desarrollar tu talento en este espacio. Acude al centro ubicado a un costado de la iglesia de San Cristóbal Centro o llama al número 5787-8297. Acude al centro ubicado a un costado de la iglesia de San Cristóbal Centro